Mira como este loco por ti Se está muriendo mi corazón Tamás y hoy quieres decírtelo ¿Cómo es que te quieres? Es tan grande el amor que te tiene Se quiere entregar el cuerpo, amor y alma Para conocer a quien tanto te ama Quiero ser el amor De tu alma el calor De tu cara y sentir tus caricias Seré de ti para amarte Hasta la eternidad quererte Y hacerte mucho muy feliz El mi mayor anhelo Por siempre Quiero ser el amor De tu alma el calor De tu cara y sentir tus caricias Seré de ti para amarte Hasta la eternidad quererte Y hacerte mucho muy feliz El mi mayor anhelo Por siempre Por siempre Por siempre El mi mayor anhelo Por siempre El mi mayor anhelo El mi mayor anhelo El mi mayor anhelo El mi mayor anhelo